Ahora lo que vamos a ver es la Semana Santa Antigua. ¿Cómo era antes la Semana Santa? Y bueno, sin más, pues comencemos. Ahí está. Esa es la primera fotografía que encontré en la página... A ver, déjame ver qué página es, para que ustedes la puedan ir a ver. La página es de fotos de la revista Life Perú. Es una recopilación de fotos que hizo la revista Life. Con esta comenzamos. Esta es la primera fotografía antigua de la Semana Santa. Algo que a mí me llamó mucho, mucho, mucho la atención. Porque, como tú puedes ver, hay muchos cambios. Hay muchos cambios y primeramente, como podemos ver aquí, casi no había muchos turistas. Todo era netamente gente ayacuchana. Y eso era algo que también me decía mi mamá, me contó. Que cuando ella era una niña y adolescente, me contó que no había mucha gente en las procesiones. En estas procesiones que ahora... Y bueno, ya es obvio que con el tiempo los ayacuchanos nos hemos reproducido y ha aumentado la población. Y con el tiempo también la Semana Santa ayacuchana se hizo conocida en todo el Perú. Y bueno, pues es por eso que el incremento de gente, de público en cada procesión. Casi nada ha cambiado. Pero tú ves esta fotografía, ni la catedral, ni la casona que está al costado han cambiado. Bueno, acá podemos ver que hay poca gente, como les andaba comentando. Anteriormente no había mucha gente en la Semana Santa. Y al no haber mucha gente, pues tampoco había muchas fiestas. Porque si te das cuenta, aquí solamente está la población. Dudo mucho que hagan turistas en estos tiempos. Por ejemplo, acá hay un comentario que dice... En esta época sí había fervor religioso. Se rezaba, se lloraban. Nuestros padres nos mandaban a misa. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y acá está otra fotografía. Y bueno, y creo que... Como noto acá... Ahora cuando veo la procesión de la resurrección... Veo mucha gente adelante. No sé si ustedes lo lograron notar, pero yo veo mucha gente adelante. Y en esta foto, solo veo pocas personas. Incluso no están tan arrinconadas o aglomeradas como vimos en las procesiones que ahora hay. Que están ahí, que se quitan y sufren al cargar. Yo acá no veo sufrimiento en la cara de este hombre. Mucho menos el que está al costado, ni los demás. O tal vez el anda antes no pesaba. O lo pusieron en algún soporte para que se puedan tomar esta foto. Porque no veo esa mueca en el que estén haciendo un esfuerzo ahí, ¿no? Para que puedan cargar esta anda. A ver, comentarios aquí. Dice... El pueblo lo carga con devoción. Ni sienten el peso. Ahí, ¿tabes? Es ahí donde yo me estaba yendo. No sé si sea porque... Antes éramos muy devotos y no nos pesaba cargar el anda. Y ahora somos muy pecadores que nos pesa mucho. Ya que está de más cerca. Creo que siempre han usado este plano para grabar esta procesión cuando está saliendo. Incluso en las fotografías antiguas. Y como se pueden dar cuenta... Antes... El anda era... Era más pequeña, creo yo, ¿eh? Por eso es que tal vez no pesaría. Era más pequeña el anda. Bueno, en los comentarios dice... Ahí es. El anda siempre fue pequeña. A ver, fue pequeña, fue por eso es que acá no sufren mucho en cargar. Y actualmente sí es muy grande, quizás en la dimensión, en la longitud. Por eso es que ahora pesa más y cargan más adelante, más que nada. Y también atrás, ¿no? Esta foto yo dudo mucho de que sea picota. Según me dijeron, este era el mirador de Akuchimai. Y si era así, con lo que es ahora, pues es un cambio bien brutal. Porque está lleno de todo monumentos. O sea, todo un parque se hizo en este mirador de Akuchimai. A ver, veamos los comentarios que dicen. Bueno, acá dice... Debemos sacar todas las cantinas o locales de fiestas del cerro para que vuelva la tranquilidad como aquellos tiempos. Dudo mucho que eso se pueda hacer ahora. Porque aparte de... Es un negocio. Y esto te trae, pues, beneficio, ¿no? Al quien lo organiza. Y no solamente a los grandes empresarios. Sino también ahí alrededor, en esas ferias que hay en Akuchimai. Hay gente necesitada que en estos tiempos, pues, hace mucho dinero. Es el mismo caso de mi suegra. Mi suegra, por ejemplo, en el Jalatoro. Ella hizo comida. Hizo comida típica del mondongo y la puca picante. Porque el Jalatoro era por donde mi suegra vive. Y ella, pues, facturó bien. Porque los turistas le compraron. Y no solo los turistas, sino también las... O bueno, que estuvieron ahí, ¿no? O sea, ayakuchanos mismos. Y lo bueno de mi suegra, y es un ejemplo a seguir. Por ejemplo, yo diría que todos hagan esto. Ella no subió el precio de los platos. Lo cobró tal como se vende en cualquier día. Y eso es bueno. Porque tú, al subir los precios, bueno, ya eres muy codicioso, ¿no? En cambio, ella no lo hizo. Y aún así, a pesar de que ella no subió los precios. Ella siguió facturando. O sea, facturó bien en Semana Santa. Y bueno, y bueno, a eso voy cuando dicen que deberían sacar todas las ferias, todas las cantinas. Dudo mucho que eso pase. En parte, no solo afectaría a los empresarios grandes, sino también a los microempresarios, ¿no? Bueno, esta foto es obvio que es de Santo Sepulcro. No dejaban ingresar a la iglesia católica con ropa de color. Ah, ¿eso se mantendrá hasta ahora? Eso sí, yo no sabía ese dato muy interesante, ¿eh? De que el Viernes Santo no dejaban entrar a las iglesias con ropa de color. No sé si ahora se seguirá haciendo eso. En Viernes Santo no se comía carne de res, solo pescado. Claro, hasta ahora eso se hace. Ve, había poca gente ahora. Y cuando tú ves esta foto, te das cuenta de que solamente la procesión está en el medio. Es como si fueran los carnavales, que solamente los que salen en carnavales están en el medio del parque y todos los demás están alrededor. Algo así vemos en esta foto, como solo la procesión está en el medio. Y todos los devotos están alrededor, ¿no? Viendo de lejos. Ve, miran. A esto es a lo que me refiero. Por ejemplo, acá la procesión ya caminó toda esta línea recta que vemos. Y ahora creo que se dirige para la derecha. Y no hay mucha gente. Veo una fila de puras velas. No sé si irá para la derecha o va a curvear y va a ir para este lado. O sea, de frente, para arriba. Pero había poca gente, incluso en esta procesión. Porque hoy por hoy esta procesión es la más... ¿Cómo lo puedo decir? Es la más vista. Es la más vista y está muy repleto esta procesión. Y bueno, desde siempre se ha apagado las luces. Porque ahora también se apagan las luces cuando entra la procesión del santo sepulcro. Qué bonito el característico orden procesional. Se iba rezando y con gran sentido devocional. Claro, eso también yo noto, ¿no? Antes éramos muy religiosos. Hemos cambiado mucho. Y muy ordenados también, como lo puedo ver. Creo que ahora somos más desordenados hasta en las procesiones. Y bueno, aquí en la siguiente foto. Este es la resurrección. Que ahora, en esa esquina en la que está, este año pues ya estaba totalmente de día, ¿no? Completamente de día. Y aquí podemos ver que aún está de noche. O sea, no se ve ni siquiera una pizca de rayo de sol. Aquí otra foto. Todos éramos ayakuchanos antes. Bueno, y aquí este... Esto dudo mucho que sea en Akuchimai. Porque no creo que se haya hecho carrera de caballos en Semana Santa. O podría hacerse una carrera de caballos en Semana Santa. Claro, ¿no? En vez de un jalatoro podría ser una carrera de caballos. Carrera de jinetes ahí. Bajando desde Carmen Alto y llegando hasta el parque. Podría ser una carrera de caballos. Tal vez se podría hacer en cierto, cierto día de la Semana Santa. Que vengan desde ese lugar. Bueno, esta iglesia no sé realmente qué iglesia sea, ¿eh? Antes por las iglesias, por el parque, todo, pasaban estos camiones. Yo todavía tengo un recuerdo que cuando era niño solía viajar en estos camiones. Antes no había buses y había estos camiones. Incluso yo recuerdo que solía subirme a la parte de arriba. Que está del techo del conductor ahí arriba. Veía que ahí solamente estaban puros niños. Bueno, este lugar es... Bueno, no sé dónde sea este lugar, ¿eh? A ver, comentarios. Qué bellas guamanguinas. Anteriormente todas las guamanguinas se vestían así, ¿eh? Ahora nadie, nadie sale a la calle vestido así. Nadie, absolutamente nadie. Anteriormente sí, este era un traje que podías ver siempre en la calle, ¿no? Hermosas guamanguinas con sus centros o faldas hasta los tobillos. Me encanta. Bellezas originales. Me trae mucho recuerdo de mi querida abuelita Tomás Azulca. Que en paz descanse. Sí, todas nuestras abuelitas se vestían así, ¿no? Ahora se visten como Lady Gaga. ¿Esto es de donde traen el chamizo? A ver, acá un comentario dice... La feria de los guamanguinos que se iban con sus mulas de pueblo en pueblo vendiendo sus ropas. ¡Ah, una feria! Llegada de los arrieros. La llegada de los arrieros. Ah, esta es la feria de ropas que dice. Ah, mira, interesante. ¿Cómo se vendían ropas? Era una feria exclusiva de ropas. ¡Wow, amigos! Yo quisiera estar presente ahí para ver cómo era todo. A ver, comentarios. Ay, Dios, qué nostalgia, gratos recuerdos. Hay gente que ha visto todavía esto y viéndolo bien son ya señoras adultas. Pero que recuerdan que todavía se hacía esto en su niñez. Íbamos llevando nuestros cuyes o canca a comer. Pues ahora solo quedan los recuerdos muy hermosos de mi niñez y parte de mi juventud. Ah, interesante. Habían otros que iban a las ferias con su comida. Ahora, dudo mucho que alguien vaya a Kuchima llevando su propia comida, ¿no? Bueno, ahí está también los castillos, ¿no? El chamizo. Creo que ya no lo hacen o me equivoco, dicen. El chamizo está extinguiéndose. Por eso ya no se quema. Ah, no sabía eso. No sabía ese dato. Bueno, ahí está un coro de hombres. Un toribio gironeando por el centro de Ayacucho. ¡Wow! Mira, acá, por ejemplo, se puede notar que el parque no tenía rejas. Un punto ahí. Y bueno, y que no había mucha gente. Miren, miren ese alrededor. Es solamente como si estuvieran viendo un espectáculo o un grupo de ayacuchanos, ¿no? No era muy, muy, muy repleto como es ahora. Y no había rejas en el parque. Bueno, ahora si no hay rejas creo que el parque sería un desastre. Bueno, no sé, la verdad. Hubo un tiempo en que iban a sacar las rejas y nadie quiso. Aún me recuerdo los árboles. Se dormía rico, dice. Ahí alguien. Bueno, algunos están a favor de que no haya rejas. Otros están a favor de que sí haya, ¿no? Bueno, esto es un lavado de pies. Esto creo que todavía se sigue haciendo. La catedral, dicen por ahí. Antes solo la élite acompañaba la procesión. Ah, puede ser, ¿no? Que todo esto solamente sean familias distinguidas, gobernadores y todo. Y el pueblo tenía que estar ahí solamente viendo. Ah, sí, puede ser. Algo así leí en la historia de Semanas Antes. Un libro que estoy leyendo para posteriormente poder sacar una historia de esto. Aquí otra foto. Este puede que sea Akuchimai. Wow, esta foto sí es la más antigua. ¿Cómo ha cambiado Ayacucho? Cuánta nostalgia. Es bueno hacer comentarios históricos de los lugares tan hermosos de nuestro lugar. Claro, amigos, ahora que he leído este comentario. Estoy preparando un tipo reportaje de una de las calles históricas que tiene Ayacucho. Uy, un carrito, un sapito viniendo desde donde, ¿no? Desde Lima, tal vez. Y de hecho que es alguien, un hacendado el que está viniendo ahí. Una familia distinguida. En los comentarios. Me parece que es la carretera Vía Libertadores. ¿Ustedes creen? Vía Libertadores así, ¿no? Claro, ¿quién puede decir que no? Wow, una foto en blanco y negro de cómo viajaban antes solo en el techo. Porque el carrito se nota que es muy pequeño. Y la gente que quería irse, pues ya, caballeros, subirse al techo. Mira, esta es la catedral. Una foto desde el interior de la catedral. Oh, como aquí al... Si tú ves de frente donde están las ayacuchanas, en la parte de arriba, había un ángel. Ahora no hay ese ángel. Ahora no hay ese ángel, ¿ah? ¿Dónde estarán esas estatuas que adornaban las rejas de la catedral? Sí, muy bonito, ¿ah? Es un ángel. Y ahí está un bus. ¿Cómo era el parque, amigos? Mira, creo que ni había ni pista, nada. Parece que fueran tierra o piedras. Pero así de simple era el parque, ¿no? Y al niñito lo están llevando entre dos. Este niñito ahora, ¿cuántos años tendrá? No había ni tráfico, ni nada. Qué bonito lugar, ¿ah? Ionax dice, el niño era yo. Recuerdo que me estaban llevando a mi jardín mis tías. Ah, su papu, eres... Eres legendario, papu. Bueno, acá sí en la foto un poco a color. La gente llegando ahí, ahí están los buses. Este bus que... Que posteriormente fueron las rutas, ¿no? Creo que la ruta 1 y la ruta 2 tenían todavía estos... Este tipo de buses que yo todavía me subí también. Todos los carros llegaban aquí. Era el último paradero, exacto. Y ahí está la procesión muy pequeña, ¿no? Domingo de Pascua, dice. No me creyeron aquí la prueba de que el anda del señor de su dirección no era tan grande como ahora. Sí, ¿verdad? No era tan grande porque hasta con la foto primera que vimos, los cargadores no sufrían al cargar esta procesión. Yo veo que están ahí, todos tranquilos. En cambio, ahora tú ves el dolor, tú ves el sufrimiento cuando alguien está cargando las andas de esta procesión. Esas eran balanzas que hasta ahora existen en los pueblitos donde hacen los trueques. Ah, son balanzas. Ah, interesante, ¿ah? Hacían trueque. Wow, y esta foto sí es de Santo Domingo. Una foto muy antigua. Cómo la iglesia se ha mantenido en pie todos estos años, todos estos ciclos. El templo de Santo Domingo, dice. Y el árbol que hasta hoy existe. Impresionante. Oye, sí, este árbol hasta ahora existe. Wow, ¿y este lugar dónde es? Este lugar es la parte de arriba del parque. La misma esquina de Grau y San Martín bajando al mercadito. Aquel aún recuerdo de mi infancia. ¿Y había esta pared en esta casona? Tres columnas hechas de piedra. Wow, qué bonito. ¿Por qué lo habrán puesto así? Había una planta en la catedral. O es fuera de la catedral. La majestuosa catedral de Huamanga. Aquí sí hubo algunos cambios en fachada. Ah, sí, verdad. Sí hubo cambios. Esta iglesia es la que está del arco del 28 de julio. Acá dice. Aquí aparecen unas ramas de los grandes árboles de pino que estaban al frente de la iglesia. ¿Qué tiempos aquellos? Yo tuve la suerte de ver esos hermosos árboles. Bueno, yo sí no, ¿no? No tuve la suerte de ver esos árboles. ¿Y esto dónde es? Este es... A ver, ¿alguien? Ubicación. La municipalidad. Wow, ¿así era la municipalidad? Eso sí que no me lo sabía, ¿eh? En la feria de Kuchimai. Aquí está la vista, Ayacucho. Aquí en el centro creo que está el parque. Y no había nada alrededor. Todo era vacío. Una mamita que dice... Es un latón para el muyuchi. ¿Esto dónde es? Acá sí hay mucha gente. ¿Dónde es? Creo que es Carmen Alto, dice por ahí. Carmen Alto. ¿Pero qué parte de Carmen Alto? Que dice... Oh, los Urpus. Recipiente para almacenar la deliciosa chicha de Jora. Y las canastas andinas. Recuerdos que nunca volverán, dicen. La feria de Kuchimai. Ahí se preparaba el rico mondongo ayacuchano. Ahí, ¿no? Je, un niño. Je, je, ese niño. Tiene una chompita parecida a la de mi hijo. Ah, qué bonito. Tantas ollas. Estas ollas todavía. Mi mamá tiene unas ollas parecidas a estas. Y bueno, amigos. Esas fueron toitas las fotos de... De antaño, ¿no? Cómo eran las procesiones. Cómo era... Cómo era ya la Semana Santa antigua, ¿no? Creo que hay un video también, pero ya... Esa la vamos a analizar. Y la voy a subir en un próximo video. Hasta aquí el video de hoy, amigos. La transmisión de hoy. Quería hacer algunos videos de... Pero no sé si la gente lo vaya a ver acerca del caso de Johnny Depp. Que actualmente mucha gente lo está respaldando por ese caso que tuvo con su esposa. La caída de Netflix. Que... Que bueno, por ambiciosos, ¿no? Están perdiendo suscriptores. Y bueno, allá... Espero que me acepten muy pronto la opción de que se puedan unir al canal. Eh... Me ayudaría mucho porque yo hago cortos un tanto toscos. Un tanto brutales. Un tanto reales, ¿no? Y a YouTube no le gusta eso. Y algunos de estos cortos no van a ser posible. La monetización es algo muy triste. Pero bueno, para eso estoy solicitando esta opción de unirme. YouTube todavía no me está aceptando. Espero que me acepte. Ya presenté todo. Y bueno, y van a poder suscribirse a mi canal. Unirse a mi canal. Con un pago mínimo, ¿no? O sea, van a haber niveles. Pero va a comenzar con un pago mínimo. Y bueno, espero el apoyo de todos ustedes. Si es que va a haber muchos miembros. Puede que haga una serie exclusiva para los miembros. Para que solo ellos lo puedan ver. Porque he visto canales de YouTube que suben videos. Y solamente son para los que son miembros, ¿no? No cualquiera los puede ver. Y bueno, yo a mi ten se me ocurrió hacer eso, ¿no? Va a ser como una pequeña historia de una miniserie de cinco o tres capítulos. Pero solo para los miembros del canal. Y bueno amigos, solamente eso. Y nada, espero que se suscriban. Que se unan. Si es que YouTube me acepta el pedido. Con ustedes estuvo Anthony J. Serna. Y conmigo será hasta una próxima transmisión. Bye, bye.